Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Claudia López. Bienvenidos a un recorrido más de nuestras subastas de descubrimiento. En este caso vamos a dar un breve recorrido por la subasta 1231T, que va a ser el día 13 de abril en nuestra sucursal de Andrómaco, número 84 bis. La exposición se encuentra abierta a partir de 9 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y el día sábado es nuestra subasta. Bueno, vamos a comenzar. Les quiero mostrar estos impresionantes colmillos. Que van a ser parte de nuestra subasta y que corresponden al lote número 149. Aquí los pueden observar con más detalle. Pueden venir a verlos, están impresionantes. Son piezas maravillosas y únicas. Estas las van a poder encontrar al centro de nuestro salón. Y de este lado tenemos también algunas alfombras. Tenemos mobiliario. Y pasando de este lado vamos a encontrarnos con nuestras vitrinas. Vamos a tener aquí nuestro lote número 148, 144, 146, 147, que son figuras de marfil con su base en madera. Vamos también a contar con lotes de cristalería como estos que pueden observar aquí en diferentes tamaños y colores, copas. También vamos a tener de este otro lado un lote. El lote número 140, que está conformado por... Par de damas, ave y jarrón. Ellas se encuentran con una base de madera. Por acá hay otras piezas de cristal que me gustan mucho porque son muy coloridas. En este caso, pues está el lote número 167 y 166 de color azul y verde. Y por acá, más adelante, ya nos encontramos con otro tipo de figuras como estas que pueden ver aquí. De porcelana. Algunas campesinas también de este lado, también que están muy lindas. Interesante también mencionar que en nuestra parte principal de la subasta vamos a contar con este juego de unas miniguitarras. Están muy bonitas, muy curiosas. Pueden venir a verlas. Más adelante nos vamos a encontrar con este tipo de piezas en plata, en metal. Los pueden observar al inicio de nuestro salón. Por acá también tenemos más piezas de los mismos materiales, jarrones, juego de cubiertos y más vajillas. Siguiendo con este recorrido, nos vamos a encontrar con la sección de vinos, vinos y destilados. En esta sección vamos a poder encontrar los lotes 72 y 73, que los pueden ver aquí. Son lotes de vinos tintos. Están conformados por dos piezas y tienen reservas verdaderamente increíbles. Este lote tiene estimados de $1,500 a $2,200 pesos y está conformado por 10 piezas. Varios de ellos están conformados de esta manera. Principalmente vinos tintos. Cuné, Montés, Caiken. Todas estas son nuestras marcas que tenemos para esta subasta. Junto a estas secciones vamos a encontrar a libros. Libros antiguos y contemporáneos. Vamos a tener por acá algunas colecciones de arte, de leyes, de derecho, de museos. Estamos también con algunas enciclopedias como el tesoro de la juventud, que está profusamente ilustrada. Algo más de este lado, como historia universal. Este es un empastado de lujo. Va a estar en nuestra subasta con el lote número 102. Ilustrado con cromolitografías. Historia universal. Y vamos a tener este lote número 132, que se llama la ornamentación polícroma, que se encuentra constituida por varias láminas y estas están en tres carpetas con su texto adicional. Siguiendo con nuestro recorrido, vamos a encontrarnos con obra gráfica y pintura. Vamos a iniciar con nuestro primer muro, donde vamos a poder encontrar obras como Emiró, Nierman. Todos estos maravillosos cuadros muy coloridos. Nos vamos más adelante por acá para mostrarles también algunos óleos. Obra gráfica también va a ser parte de nuestra exhibición. Tenemos aquí este papalote. Dos papalotes tenemos aquí en nuestra exhibición. Y más obra gráfica, que pueden venir a verlo. Dentro de todo nuestro recorrido, pues, también vamos a tener, como siempre, nuestra sección de mobiliario, en donde vamos a poder encontrar comedores como este, con sus sillas. Todos los detalles los pueden venir a ver, si gustan, para que puedan ver cada detalle de la pieza que les interese. Este es un comedor que está conformado por estas dos sillas. Tenemos este otro más cuadrado y el conjunto con sus cuatro sillas. Estos lotes de acá son sillones en color negro y en color vino, también en color verde. Continuando con este recorrido, vamos a encontrarnos con diferentes alfombras de diferentes tamaños, como pueden ver aquí en este pasillo. Aquí tenemos varios modelos, diferentes colores y diferentes tamaños. Vamos a tener más obra gráfica, dibujos. Y de este lado vamos a tener algunas vitrinas, como esta que pueden ver aquí, de un tamaño medianamente. Tiene sus llaves para poder abrirlos. Tiene tres cajones al frente. Y una sección muy importante dentro de nuestra subasta es la sección de joyería. En esta sección vamos a poder encontrar anillos, collares, pulseras, juegos que pueden armar también para un regalo. O si es que es del gusto de alguien, pueden encontrar también anillos, esta gargantilla que se encuentra aquí en el tercer peldaño. Pulseras. Un portarretrato de tane también vamos a tener, encendedores y plumas. Todo esto lo vamos a poder encontrar para nuestra próxima subasta del día 13 de abril, en punto de las 11 de la mañana, en Lago Androma, con número 84 bis. Los esperamos. 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 Gracias.